¿Qué es la Escuela Urbana? Es un espacio de militancia activa también. Lo que nos une a todos los del Encuentro Social Alternativo son las ganas de construir una Bolivia mejor y un mundo mejor también. Puede sonar a frase de propaganda, pero en realidad eso es lo que todas las personas que participamos del Encuentro Social queremos. Entonces la Escuela Urbana es otra actividad de lo que es el Encuentro Social Alternativo. En la anterior se tocó el tema de lo que es la soberanía alimentaria. Hubo bastante asistencia, se sacó una convocatoria por el periódico, también por las redes de internet. Y las personas que participan son personas de la sociedad civil que tienen interés en construir este espacio mejor, en aportar con ideas y bueno, está abierto para todo el mundo. Entonces todavía queda una sesión más de la Escuela Urbana que estamos queriendo hacer este año también. Esperamos que se pueda hacer entre el 9 y 10 de julio. Todavía la fecha no está totalmente definida, se definirá en una reunión que hay hoy miércoles. Y el tema que se va a tratar es el tema de las cartas orgánicas. Este tema justamente ha surgido por una inquietud de los ciudadanos y ciudadanas que participaron en la Escuela Urbana que trató sobre la soberanía alimentaria. A partir de ahí surgió el tema y la sugerencia, la inquietud de que se abra otro espacio de la escuela para discutir lo de las cartas orgánicas. La gente ha empezado a escuchar, ha empezado a correr este rumor, este tema de que hay que construir, de que es con participación ciudadana. Y bueno, por suerte, habemos personas que sí estamos con la inquietud de hacerlo, de aportar para que este sea un departamento, una ciudad, digamos, diferente y mejor. Entonces esa es la idea, construir, aportar para la construcción. Que la sociedad civil tenga su aporte, tenga sus sugerencias, tenga su... O sea, un pedacito de la construcción de lo que serán las cartas orgánicas o la carta orgánica del municipio de Santa Cruz. Que al final de cuentas va a ser lo que va a regir este municipio, va a ser su norma básica. Entonces tiene que ser construido con participación de la ciudadanía. Y para eso se está abriendo este espacio. Se pretende en principio, o sea, uno hacerla circular por todas las redes que todos los participantes tengan y obviamente se pretende hacer llegar al municipio, ¿no? Para que la gente del municipio, los concejales que son los que tienen que ser oficialmente los que abran este espacio, si realmente tienen buena voluntad y ganas, tomen en cuenta las sugerencias de la sociedad civil. Porque al final de cuentas el encuentro social alternativo, que son los que organizamos esta escuela, no es un espacio partidario. Político es, porque nuestras actividades son netamente políticas, digamos, de una convicción política de cambio. Pero no es partidista. O sea, ninguno de nosotros está afiliado a ningún partido. Y de todas maneras, si la gente que viene y participa es o no es de algún partido, a nadie se le pregunta de qué partido es. Simplemente es un espacio, como se llama, alternativo para donde el que quiera o la que quiera participar pueda participar aportando ideas y ganas de construir una ciudad mejor. Eso es la escuela urbana. Nosotras como institución prestamos el espacio para las reuniones del encuentro social y de la escuela. Entonces pueden llamar al 336-8101, que es el teléfono fijo de la institución. Pueden llamar al 721-47-6111, que es de Guido España, que es el coordinador del encuentro social alternativo. Pueden llamar para inscribirse también al 708-54153, al 721-79083, que es Lupe Pérez. O pueden escribir al correo que es guido arroba encuentrosocialalternativo.com. De todas maneras, nosotros, el encuentro social, vamos a todos los correos de las personas que hemos anotado que han participado en otras escuelas, vamos a enviar la convocatoria, se la está construyendo y se invita a todos los que quieran participar de este espacio, a participar de las reuniones de organización también. Es un espacio voluntario de militancia, o sea, aquí no hay sueldos, no hay pagos, no hay nada. El que quiere participar, participa. Por eso se hace, normalmente nos reunimos los miércoles pasadas, las seis y media, que es hora en que todo el mundo sale a trabajar, es un espacio abierto ya. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, supongo que estamos en las miras de conseguir algún recurso para poder sacar una convocatoria pública a través del periódico para que la gente se pueda inscribir. Y nada, lo que hay que tener es ganas de participar, llaman a inscribirse. No tiene costo, no tiene costo alguno. Normalmente para nosotros tratamos, o sea, como encuentro social lo que se hace es conseguir algún recurso pequeño de alguna financiera para costear cosas como una solicitada o lo que costará el alquiler del hotel, porque el resto, digamos, es simplemente ganas de trabajar y moverse. Estamos con ganas de que ojalá la universidad quiera, digamos, pegarse a esta iniciativa y nos dé alguno de los locales que se esté intentando que la universidad se involucre. Es más, la universidad autónoma prestó el espacio al primer encuentro social. Gracias por ver el video.